Cuando salimos de Kansas Con la fuente no brillada Cuántos trabajos pasamos Con aquella gran manada Que de todos los novillos serán Toleditos bolivianos No los pudieron parar Entre veinte americanos ¿Quién te va, Obama? En el valle de Palomas Se soltó un toro bragado El caporal lo lanzó En su caballo en helado La mamá de un banquero Le pregunté al caporal ¿Qué razón me dé mi hijo? Que no le estoy a dar Señora, si usted supiera Se pondrías que a llorar Su hijo lo ha matado un toro En las puertas del corral Ya con esta me despido Y ya no tengo que cantar Estos versos los compuestos Y hasta donde se encuentre, viejo Está más solo el cabrón ¡Suscríbete al canal!